Puede tomar su asiento un momento el día de hoy tenemos una presentación de una bebé Así que voy a hacer pasar a los padres el hermano Jefferson y su madre que es Yulisa Si pueden pasar por acá en esta preciosa y hermosa noche Gracias Espíritu Santo Gloria a Jesús Gloria a Dios Hoy vamos a presentar a Sofía Valentina Sofía Valentina La importancia de presentar nuestros hijos ante el Señor Es evidente amén Creo yo de que todo padre anhela en su corazón que sus hijos puedan de una u otra forma servirle al Señor amén Y cuando le dedicamos la vida de ellos al Señor Algo sucede en ellos y son apartados para el Señor Miren lo que dice Mateo capítulo 18 verso 14 dice así Así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos Dice la Biblia que esa no es la voluntad del padre que se pierda ni solamente uno de esos pequeñitos Pero miren lo que a mí me sorprende en la escritura y es que el padre de uno de otra forma Siempre nos deja el manual de como nosotros poder instruirlos Honrar a esos niños, honrar a esos niños, honrar la vida de ellos Y Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 9 dice así Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y la repetirás a quienes a tus hijos Sabes que mientras yo meditaba en el Señor Y nosotros como padre vemos crecer a nuestros hijos Y de repente los vemos yo decía al Señor Señor de veramente el tiempo es así Tú miras a tus hijos así en los brazos Y pasa un lazo de tiempo y tú ya los ves grandes Y de repente lo próximo que tú piensas es Híjole se crecieron Ahora ellos tienen que aprender a tomar decisiones Conforme a lo que nosotros les enseñamos a ellos Y algo sorprendente que sucede Es que Dios nos permite a nosotros tenerlos así Pequeñitos para que nosotros podamos No solo introducirlos sino enseñarles Mire eso como no solo como salir en la vida Sino también con quien salir en la vida Y es el Señor Y por eso es que la Biblia dice Mire eso que es amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tu fuerza Porque si no tenemos esa fuerza en nuestro corazón Jamás podremos enseñarles a ellos El bien del Señor Y por eso la Biblia dice Mira hay padres o madres que son muy buenas Para enseñar a otros menos a sus hijos Son muy buenos para soportar a otros menos a sus hijos Son muy buenos para perdonar a otros pero menos a sus hijos Y el Señor dice Mira esto Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Y hay momentos que usted no va a tener que decirle a su hijo Como dice primera de tal Si haces esto te vas al infierno Porque hay papás que son buenos o mamás Para sacar la Biblia de una forma errónea Pero la Biblia dice Que el conocimiento que tú tienes Lo sacarás y se lo pondrás en el corazón a ellos Que cada palabra que salga de su boca Sea llena de justicia De lo que el Padre quiere que se establezca En el corazón de los hijos en la tierra Y mire eso Dice y estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando donde En tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Mire que Importante es poder nosotros No solo instruirlos Sino llevarlos a la presencia del Señor Que todo lo que ellos vean Sea un padre o una madre Que ame la presencia del Señor Y muchas veces nosotros como padres Somos O como madres Somos aquellas personas Que retenemos Lo que Dios quiere hacer en nuestros hijos Y si hay algo que como padres Debemos de aprender Es que entre más usted mete a las aguas Del Espíritu a sus hijos Más Dios los va a honrar Y a veces como padres se nos olvida Que nuestros hijos también necesitan gozarse Aprender Los hijos necesitan empaparse De la presencia del Señor Entonces Se nos olvida que ellos Son una bendición Para el cielo Desde que nace De los tales es el reino Mateo 19.13 Dice Mire eso Libro de Mateo 19.13 Dice Porque de los tales es el reino De los tales es el reino De que Y habiendo puesto sobre ellos sus manos Se fue de ahí La importancia de Jesús Bendecir los niños Era porque los niños Eran el ejemplo De la forma comportativa Del ser humano En pocas palabras Jesús Dice De los tales es el reino Dios estaba diciendo Si uno de estos pequeños se muere Se va para el cielo derecho Pero Jesús estaba hablando Del corazón del niño Estaba hablando De la pureza Estaba hablando De la inocencia Estaba hablando De lo que el niño Portaba en el Señor Y ahora Ese niño Que era el dueño del reino Ese niño Que era Que era parte del cielo Cuando crecemos Que sucede Muchas veces Se nos olvida De donde Dios nos sacó primero Y es que somos dueños Del cielo De los tales es el reino De los cielos Y muchos de nosotros Tuvimos tal vez El privilegio Que nuestros padres Nos inculcaran Y sus hijos Tienen ese privilegio Sus hijos tienen El privilegio Que usted les inculque Que les modele Que les muestre Al Señor Y ellos tienen Ese privilegio Pero muchos No tienen el privilegio De que su padre O su madre Puedan modelarle Al Señor En la tierra Cuanto bendicen Al Señor Y al día de hoy Así como presentaban Esos niños En la presencia Del Señor Presentamos a Sofía Valentina Delante de la presencia Del Señor Amén Hoy Vamos a orar Yo le invito Que ponga sus manos Hacia acá Y vamos a bendecir La vida de Valentina En el nombre de Jesús Amén Padre Hoy en esta preciosa Y hermosa noche Bendecimos La vida Señor De Valentina De Valentina Señor Te pido Que honre Su entrada Su salida Que la guardes De todo mal Señor Y hoy la ponemos Delante de usted Hoy pongo esta niña Señor Delante de tus manos Padre Para que sea usted Que la bendiga Y la honre Señor Señor permite Que ella pueda Conocerte Que puede enamorarse De ti Señor Y yo cancelo Señor Todo lo que quiera Perseguir su vida Padre Señor Hoy declaro Sobre ella Un comienzo Extraordinario En esta descendencia Y declaro Que ella traerá Señor Sobre su padre Y su madre Señor Aquel camino Dios mío Traerá Dios mío Aquella puerta Abierta Sobre ti Padre eterno Así que yo la bendigo Y derribo Y destruyo Todo lo que quiera Perseguir su vida Señor En el nombre Poderoso de Jesús Bendigo la vida De su padre Señor Bendigo su vida Su entrada Y su salida Te pido que le des Tu sabiduría Que le des Entendimiento Y discernimiento Para que este hombre Señor Puede instruirle Señor En tu camino Bendigo la vida De su madre Señor Y te pido Que sea usted Que la honre La bendiga Le dé la sabiduría Para poder instruir A esta niña Padre En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Te damos gracia Amén Y Amén Gloria a Dios Dele fuertes Las palmas Al Señor Gloria a Jesús Gracias Hijo Gloria a Dios Cuanto bendicen al Padre Gloria a Dios Que bendición Amén Libro de Isaías Capítulo 37 Versículo 6 Libro de Isaías Capítulo 37 Verso 6 Cuando lo tengan Me dogan a mí Y dice la palabra Del Señor Y le dijo Isaías Diréis así A vuestro Señor Mira eso Póngale mucha atención A esto Porque estamos hablando De un hombre Que dio un decreto Que Que era indetenible Y como dice Y le dijo Isaías Diréis así A vuestro Señor Así ha dicho Jehová No temas Por las palabras Que has oído Con las cuales Me han blasfemado Los siervos Del rey de Asiria He aquí Que yo pondré En él un espíritu Y le irá un rumor Y volverá a su tierra Y haré que en su tierra Perezca espada Vuelto pues El Ramsaces Ayó al rey de Asiria Que combatía Con Libna Porque ya había oído Que se había apartado De la De la Quis Mas oyendo decir De Acá Rey de Etiopía He aquí Que Ha salido Para hacerte guerra Al oír Lo envió Un embajador Ezequiel Diciendo Así diréis Ezequiel Rey de Judá No te engañes Tu Dios En que tú confías Diciendo Jerusalén No será entregada En manos Del rey de Asiria He aquí Que tú Oíste Lo que han hecho Los reyes de Asiria Toda la tierra Que lo destruyeron Y escaparás tú ¿Acaso librarán Sus dioses A las naciones Que destruyeron Mis antepasados A Gozán Aram Recep Y a los hijos De Edén Que moraban En Telazar Donde está el rey De Amad El rey De Arfad Y el rey De la ciudad De Zaparbaín De Ená Y de Iba Y tomó Ezequiel Las cartas De manos De los embajadores Y las leyó Y subió A la casa De Jehová Y las extendió Delante ¿De quién? Ahora córrase Hasta el verso 32 Y mire Lo que dice La palabra De Dios Porque de Jerusalén Saldrá un remanente Y del monte De Sion Los que se salven El celo De Jehová De los ejércitos Hará Esto Por tanto Así dice Jehová Acércate Acerca del rey De Siria No entrará En esta Ciudad Mire que eso Ni arrojará Saete en ella Ni vendrá Delante de ella Con escudo Ni levantará Contra ella Baluarte Porque el camino Que vino Volverá Y no entrará En esta ciudad Dice Jehová Porque yo Ampararé Esta ciudad Para salvarla Por amor De mí mismo Y por amor De David Y siervo Y salió El ángel De Jehová Y mató A 185 mil En el campamento De los asirios Y cuando se levantaron Por la mañana Y aquí Que todos eran Cuerpos Muertos Entonces Senaquerib Rey de Asiria Se fue E hizo su morada En Nínive Mire eso Y aconteció Que mientras Adoraban el templo De Nisro Su Dios Sus hijos Adramalec Saracer Lo mataron Espada Y huyeron A la tierra De Ararat Y reinó En su lugar Esad Adón Su hijo Puede sentarse En esta preciosa Y hermosa noche Y aquí Acá acabamos De leer Parte de una Gran historia De un De un Rey Que intentaba Introducirse A Jerusalén Intentaba Esclavizar A Jerusalén Y ahora Este rey Dice la escritura Que llega Con todo su poderío Con todo su ejército Y mientras Él llegaba La Biblia Dice que El pueblo De Israel Comenzó A ver De que el rey Comenzó A derrotar A todos Sus enemigos Comenzaron A ver A reyes Caer Comenzaron A ver Reinos Destruidos Pero ahora Entonces Cuando este rey Llega Hacia la ciudad De Dios Diga conmigo La ciudad De Dios Cuando llega A la ciudad De Dios Él intentó Conquistar Esta tierra Él intentó Conquistar A Jerusalén Y la Biblia Dice Que en ese tiempo Ezequías Era el rey Sobre este reino Y recordemos La historia De Ezequías La historia De Ezequías Es una historia Muy linda Muy hermosa Porque Ezequías Dice la escritura Que fue un hombre Que hizo Todo conforme Al corazón De Dios Era un hombre Que amaba a Dios Un hombre Que amaba el altar Que amaba el templo Un hombre Que amaba el sacrificio Ezequías Era un hombre Que respetaba a Dios Un hombre Que sabía Que Dios Era su amparo Que era su rey Y este Ezequías Dice la Biblia Que era temeroso De Dios Y ahora estos reyes Estaban acostumbrados A ir a Israel A ir a Jerusalén A llegar a la ciudad Y tratar de conquistar Esta ciudad Pero cada vez Que ellos iban Muchas de las veces Encontraban reyes Que estaban separados Del Señor Encontraban reyes Que estaban Mira eso Separados del Padre Y por eso Ellos tenían autoridad Sobre ese reino Ellos podían conquistar Y era porque El Señor mismo Les permitía Que ellos conquistaran Esa ciudad Pero ahora este rey Se estaba encontrando Diga conmigo Con un hombre De Dios Un hombre Que sabía A ser vallado Un hombre Que sabía Estar en la presencia Del Señor Un hombre Que sabía Consultar a Dios Un hombre Que sabía Que el puente O el camino Para llegar a Dios Estaba tan cerca De él Que él podía Llegar a Dios Cuando él quisiera Y este rey De Asiria Dice que llegó A conquistar A Jerusalén Llegó con la intención De conquistar Al pueblo de Dios Pero este hombre Comenzó a usar Ciertas estrategias Para poder Introducirse Al corazón Del rey Y lo primero Que este hombre Utiliza Para introducirse Al corazón Del rey Comenzó a mentir Diga conmigo Comenzó a mentir Y este hombre Comenzó a soltar La mentira Sobre el reino Comenzó a hablarles En su lengua Para que ellos Entendiesen Lo que estaban Hablando De parte Del rey Siria Pero a pesar De todo Lo que se había Levantado En contra Del pueblo Del señor O en contra De la ciudad Que quería ser Conquistada A pesar De todo eso Mira eso Ezequiel Entendió Que Dios Era su bandera De victoria ¿Cuántos creen Que Dios Es su bandera De victoria? ¿Cuántos pueden Decir en esta tarde Dios es mi bandera De victoria? Ahora Ezequiel Entendía Que Dios Será su bandera De victoria Y yo quiero Hablarte Acerca de ello Quiero hablarte De que Dios Mira eso Es nuestro Vanuarte Él es nuestra Bandera Que a pesar De que Tú mires Que muchos Están siendo Conquistados O que muchos Están siendo Derribados A pesar Que tú Mires Que muchos Se apartan Del Padre Tú entiendes Que Él sigue Siendo tu bandera En todo momento Y en todo Tiempo Tú entiendes Que tú Dependes De Él Y que sin Él Tú no eres Absolutamente Nada Entonces tenemos Que entender Y tenemos Que aprender Mucho A pelear En nuestra Victoria Diga conmigo Necesito Aprender A pelear Por nuestras Victorias Y es que El problema De muchas Personas Es que Cuando se Enfrenta A un desafío O cuando Se enfrenta A que su Fe está Siendo Pulida O está Siendo Enfrentada Muchas Personas Ojo con eso Lo que hacen Es negar La fe En la cual Ellos Establecieron Su vida Por un largo De tiempo Pero Ezequilla A pesar De la amenaza Él sabía De que Él estaba Aprendiendo A pelear Su batalla La gente Tiene que Entender Que tú No te Puedes Rendir Hasta que Tú no Estés Con la Bandera De victoria Entonces Hay personas Que no Tienen La victoria Porque Ellos Se rinden Antes De tener La victoria De parte Del Señor Y en la Vida Nosotros Vamos A enfrentar Ciertos Desafíos Que Esos Desafíos Van A probar No solo Tu fe Sino Que van A probar Si realmente Tú has Creído En el Señor Entonces Tenemos Que aprender A pelear Nuestra Victoria Siempre Habrán Desafíos Luchas Pero depende De la Actitud Y la Confianza Que tengamos Para con El Señor Así podremos Obtener Nuestras Victorias En el Señor O sea Que el Propósito Más Grande De tu Adversario Será Siempre Tratar De Mantenerte Desconectado De tu Dios ¿Cuál Será El Propósito? Mantenerte Desconectado De tu Dios Para poder Penetrar A tus Pensamientos Y así Poder Destruir Las áreas Que tú Le permitas Destruir Recordemos Que Satanás O tu Adversario Él no puede Destruir Lo que tú No le Permitas Destruir Por eso El rey De Asiria Estaba Fuera De la Ciudad Y el Dice Que comenzó A asomarse A los Muros Y comenzó A hablar En la Lengua De Israel Y comenzó A hablarle En su Lengua Porque Ellos Querían Amedrentar Al pueblo Completo Y la Gente La Ciudad Comenzaba A escuchar Los que Estaban En los Muros Comenzaban A oír De todas Las Hazañas Y las Victorias Que este Rey Había Tenido Y ahora Entonces Saben Lo que Hizo Ezequilla Le dijo A todos Los reales Que estaban A su Lado Vayan Y Díganle Al pueblo Que nadie Hable Porque El enemigo Estaba Tratando De Penetrar Palabras En su Mente Y le Dijo Que Nadie Diga Nada Porque Aquí Hay un Decreto Sobre Esta Ciudad Y el Decreto Es Que Nuestro Dios Es Nuestro Baluarte Y De Que Ningún Enemigo Penetrará Donde Dios No Le Permita Penetrar Y Ningún Enemigo Hará Lo Que El Padre No Le Permita Hacer Entonces Ezequilla Le dijo Al Pueblo Todo Mundo Se Va A guardar Silencio Porque Vamos A Escuchar La Voz De Dios Antes De La Voz Del Enemigo Mira Eso Entonces Uno De Los Hombres Que Menciona Al Señor Como Nuestro Baluarte Fue Moisés Y Moisés Menciona Dios Con El Nombre De Nisi Y Moisés Comienza A Mencionar A Dios Con El Nombre De Nisi Que Tiene Que Ver Con Dios En Nuestra Bandera De Victoria Diga Conmigo Dios En Nuestra Bandera De Victoria Moisés Revela Este Nombre Del Padre En Éxodo 17 15 Y Dice La Escritura En Éxodo 17 15 Y Moisés Edificó Que Un Altar Y Llamó Su Nombre Jehová Nisi Y Dijo Por Cuanto La Mano De Amalek Se Levantó Contra El Trono De Jehová Jehová Tendrá Guerra Con Amalek De Generación En Generación En Pocas Palabras Cuando Satanás Levanta Guerra Con Los Hijos No Es Contigo Es Con Dios Cada Vez Que Satanás Levanta Algo En Contra De Tu Vida O Del Propósito Que El Padre Tiene No Es Contigo Que Él Viene Para Desafiar A Dios Y Por Eso Moisés Revela Que Dios Era Mira Eso Su Bandera De Victoria Porque Dice Porque Amalek No Peleó Contra Mi Amalek Se Equivocó Y Peleó Contra Dios Porque La Biblia Dice Que Todo El Que Pelea Contigo Pelea Con Tu Dios Cada Vez Que Satanás Toca La Puerta De Tus Muros Satanás No Está Tocando En Si Tu Vida Está Tocando Al Dios Que Te Llamó Ahora Nótese Pero Esta Noche Quiero Hablar De Tres Estrategias Que Siempre Usará Satanás Para Tratar De Confundir Al Pueblo Y Esclavizarlo No Hay Peor Cosa Que Usted Pase De Una Condición A Otra Si O No Hay Peor Cosa En La Vida Que Tu Un Momento De Tu Vida Seas Libre Y Que Tu Disfrutes Al Señor Y No Hay Peor Cosa En La Vida Que Tu Sientas La Bendición De Dios Pero Que Un Día Tú Estes Esclavo No Hay Peor Cosa Que Los Recuerdos De Las Vivencias Que Tú Tuviste En El Señor Tan Maravillosa Y Ahora Tú Te Miras En Medio De Cárceles De Prisiones De Oscuridad Y Tú Dígases Cómo Salgo De Acá Cuando Fue El Día Que Yo Deje Meterme En Esta Cárcel Cuando Fue El Día Que Yo Permití Que A Mi Se Me Introduzca En Esta Cárcel De Prisión De Oscuridad No Hay Peor Cosa Para Un Creyente O Un Hijo Del Padre Que Haya Visto Victoria Tras Victorias En La Vida No Hay Peor Cosa Para Una Persona Que Ver Tantas Maravillas Y Un De Repente Tú Estás En Medio De Una Cárcel De Prisión De Oscuridad Preguntándote Que Hubiera Pasado Si Hubiera Seguido Escuchando La Voz De Dios Que Hubiera Pasado Si Hubiera Seguido Conectado Al Señor Pero Para Satanás Llevar A Alguien A Ese Punto Él Usa Ciertas Estrategias Y Esas Estrategias Se las Quise Usar Con Ezequiel Con El Rey De Israel El Trato De Utilizar Esas Estrategias Y Una De Las Estrategias Que Utilizó Mire Eso Tiene Que Ver Con Que Él Usará La Mentira Para Tratar De Convencerte Que Usará Satanás Satanás Usará La Mentira Y Él Va Tratar De Mentirte Porque Él Entiende Una Cosa Que El Propósito De Él Es Llevarte A La Confusión Y Una Mentira Lo Único Que Hace Es Llevarte A La Confusión Y Por Eso Es Que Satanás Siempre Él Va Utilizar La Estrategia De La Mentira Él Va Tratar De Mentirte Va Tratar De Hacer Parecer Esa Mentira Como Una Verdad Él Estaba Diciendo Isaías Nótese Lo Que Dicen Isaías 36 10 Y Él Trató De Jugar Con La Mente Y El Corazón De Este Hombre De Dios Y Ahora Comienza Cecil Estas Cosas Acaso Vine Yo Ahora Esta Tierra Para Destruirla Sin Jehová Mire Eso Jehová Me Dijo Sube A Esta Tierra Y Destruyela Sabes Que Lo Que Estaba Usando Este Rey El Nombre Del Dios Eterno En Vano Le Estaba Diciendo A Mi Que Me Envió Fue Tu Dios A Destruirte A Mi Que Me Envió Fue El Dios Que Te Dio Esta Tierra Que Yo Te Destruya Y A Mi Que Me Vio Fue Dios Entonces Dijeron Eloakim Semna Y Joah Al Rapsaces Te Rogamos Que Hables A Tus Siervos En Arameo Porque Nosotros Lo Entendemos Y No Hables Con Nosotros En Lengua De Judá Porque Lo Oye El Pueblo Que Está Sobre El Muro Satanás Que Lo Que Hace Comenzó Su Estrategia De La Mentira Pero No Solo Quería Que Lo Escuchara Los Hombres Del Rey Sino Que Quería Que El Pueblo Completo Escuchara Que Ellos Iban En El Nombre De Dios Que Ellos Iban En El Nombre De Su Dios A Saquear Su Ciudad Entonces Satanás Siempre De Uno De Otra Forma Tratará De Usar Estrategia Más Para Él Y Por Eso Es Que Hay Personas Que Obedecen La Mentira De Satanás Tú No Eres Nadie Tú Antes Le Servía A Dios Pero Hoy No Tú Antes Podía Hacer Esto Pero Hoy No Y Satanás Comienza A Utilizar La Mentira Dios Ya No Te Quiere Dios No Te Ama Dios Te Y Él Comenzará A Penetrar Con La Mentira En El Corazón Para Que Tú Trates De Abrirle La Ciudad De Tu Corazón Y Tú Le Diga Entonces Si Dios Ya No Está Conmigo Tú Puedes Hacer Conmigo Lo Que Tú Quieras Diga Conmigo Satanás Usa La Mentira Entonces Satanás Siempre Trata Mira Eso De Usar La Mentira Porque La Mentira Es La Desconoce La Verdad La Mentira Es La Estrategia Que Satanás Utiliza Cuando Alguien No Conoce Todo Lo Que Tú Desconoces Una Mentira Te Lo Hace Creer Como Que Si Fue Cierto Usted Sabe Que Es Que Que A Jesús Satanás Lo Lleve Y Que Jesús Le Diga Mira Si Tú Me Adoras Postrado Yo Te Entrego Todos Los Reinos Y Los Reinos Son Millos Y Se Me Fueron Dados Satanás Pensaba Que Los Reinos Eran De Pero Él No Es Dueño De Nada Pero Eso Lo Sabe Jesús Y Cuando A Jesús Le Dice Si Postrado Tú Me Adoras Yo Te Entrego Todos Los Reinos De La Tierra Eso Le Dijo Mentiroso Solo A Tu Dios Adorarás Le Estaba Diciendo Esa Mentira Conmigo No Va Por Eso Es que Ahora Satanás Entonces Dice Entonces Vamos A la Biblia Y Satanás Lo Lleva Al Pináculo Del Templo Y Dice Bueno Tírate Porque Escrito Está Que El Señor Tu Dios Enviará Sus Ángeles Para Que Tu Pie No Tropiece En Piedra Satanás Siempre Va A Tratar De Utilizar La Mentira Y Esa Mentira Muchas Veces Parecerá Que Fuer Una Verdad Pero Solamente El Que Desconoce La Verdad Absoluta Puede Caer En La Mentira De Satanás Porque Una Mentira Se Descubre A Través De La Verdad Por Eso Es Que Cuando Mira Eso El Rey Le Dijo Jehová Me Entonces Él Intentó La Estrategia De Decirle Escribe En Nombre Su Dios Tú Sabes Cuánta Gente Usa El Nombre De Dios En Vano Para Muchas Cosas Hoy En Día Es Una Tendencia Es Una Tendencia El Usar El Nombre De Dios En Vano El Dios Me Dijo Dios Me Hablo Es Una Tendencia En Usar El Nombre De Dios En Vano Porque Causa Porque Satanás El Padre De Toda Mira Eso Segunda Estrategia Es Que Él Tratará De Impedir Que No Escuche Ay Dios Mío A La Gente De Fe Toca A Su Vecino Dígale Acércate A La Gente De Fe Satanás Va A Tratar De Alejarte De La Gente De Que Que No Escuche La Gente De Fe Porque El Hombre Y La Mujer De Fe No Te Va A Hablar De Tu Problema Te Va Hablar De La Salida De El Hombre La Mujer De Fe A veces Te Va Ignorar Cuando Tú Le Estés Contando Un Sin Número De Problema Pero ¿Sabe Por qué Te Va Ignorar Porque Él Sabe De Que Lo Que Estás Hablando Un Día Lo Vas A De Hablar Porque A Través De La Fe Dígale A Su Vecino Acércate Con Los Hombres Y Mujeres De Fe Escucha A Los Hombres Y Mujeres Entonces Satanás Va A Impedir Va A Tratar De Impedir Que Tú No Te Acérquen Ni Escuches A Los Hombres Y Mujeres De Que No Se Si Usted Se Ha Fijado Pero Cuando Una Persona Cae En La Situación De La Confusión Lo Primero Que Hace Es Alejarse De Los Hombres De Mujeres De Fe No Se Ha Fijado Que La Persona Que Entra En Momentos De Confusión Lo Primero Que Hace Es Alejarse Apartarse De La Gente De Fe Y Comienza A Hacer Alianzas Con Personas Que Piensen Hoy Igual Que Él Y Comienzan A Hacer Alianzas Con Personas Que Tengan La Misma Mente Y El Mismo Pensamiento Porque El Hombre Y La Mujer De Fe No Va A Pensar Igual Que Tú Cada Vez Que Tú Le Cuente Algo Al Hombre La Mujer De Fe No Te Va Sobar El Entonces La Persona Cuando Ya Cayó En El Pozo La Desesperación Lo Menos Que Quiere Escuchar Es Que Todo Va Estar Bien Lo Menos Que Quiere Escuchar Es Que Dios Va Estar Contigo Lo Menos Que Quiere Escuchar Es Que Resista Porque La Gente Dice Si Supiera Que Ya No Soporto Lo Que Menos Va Querer Escuchar Es Que No Niegues Tu Fe Porque Tú Estás A Punto De Negar La Fe Entonces Cuando Tú Te Ajuntas Con Alguien Que Tiene Fe Y Tú Vas Y Le Dices Mira Yo Tengo Ganas De Soltarlo Todo El Hombre De Fe Te Va A Decir No Esto Es Hasta Que Cristo Entonces Satanás Va Intentar Que Tú No Te Apoyes A La Gente De Fe Porque El Hombre De Fe Te Va De Decretar Un Decreto Que El Diablo No Va Poder Resistirlo En La Tierra Donde Está La Iglesia Que Dice La Gente De Fe Me Levanta La Gente De Fe Me Lleva El Propósito La Gente De Fe Me Da Un Decreto Divino Del Padre Isaías 36 14 Mire Lo Que Dice Libro De Isaías Capítulo 36 Verso 14 Dice Así Y El Rey Dice Así No Se Engañes Sequías Porque No Podrá Que Librar No Hague Sequías Confiar En Quien En Jehová Diciendo Ciertamente Jehová Nos Librará No Será Entregada Esta Ciudad En Manos Del Rey De Asiria No Escuchéis Sequía Porque Así Dice El Rey De Asiria Hacer Conmigo Paz Y Salida A Mí Y Coma Cada Uno De Su Viña Y Cada Uno De Siguera Y Beba Cada Cual Las Aguas De Su Pozo Sabe Lo Que Estaba Diciendo El Rey No Escuches Al Hombre De Fe Porque Cada Vez Que Le Hablaba Del Otro Lado Del Muro Ezequiel Decía No No Lo Oigan Porque Nuestro Dios Nos va A Librar Entonces Mira eso De Uno De Otra Forma Satanás Siempre Tratará De Tener Lo Que Un Día Te Va A Bendecir Que Es Una Palabra De Alguien De Fe Por eso Es que Decía No Escuchen Ezequiel Porque El Problema Del Rey De Asiria Era Que El Pueblo Escuchaba Ezequiel El Les Decía Yo Vengo A Traerles Paz Yo Vengo A Dejarles Era Mentira Pero Ahora Entonces El Rey De Israel Estaba Diciendo No Porque Nuestro Dios Es Más Fuerte Que Él Porque Nuestro Dios Es Capaz No Solo De Defenderlo Sino Que Es Capaz De Derribar A Todos Nuestros Enemigos Y Cuando Tú Pasas Por Este Momento Donde Tú Entiendes Que Realmente Tú Tienes Que Aprender A Abrir Los Oídos A Los Hombres Y Mujeres De Fe Satanás Te Va A Tratar De Decir Deja De Escuchar Ya Te Va a Querer Apartar Mira Eso De Los Hombres Y Mujeres De Fe Que Lo Único Que Van A Hacer Es No Sobarte El Problema Sino Decirte Que Mañana Vas A Ser Mejor Que Eso Los Hombres Y Mujeres De Fe Nunca Van A Sobarnos Las Situaciones Los Hombres Y Mujeres De Fe Nos Van A Confiar Que Dios Esté En Todo Tiempo Y En Todo Momento Con Nosotros Donde Están Los Hombres Y Mujeres De Que Tratará De Convencerte Que Tu Dios No Será Capaz De Pelear Por Ti Que Es Que Satanás Tratará De Convencerte Que Tu Dios No Será Capaz De Pelear Por Ti Que Tu Dios No Será Capaz De Pelear Porque Él Tu Corazón Si Satanás Logró Adulterar Tu Alma Él Tiene Control De Ella Si Por Eso Es Que El Apóstol Pablo Hablaba De Las Almas Adulteras Y Él No Hablaba De Personas Que Se Metían Con Que Estuviese Casado Y Fue Si Adulterase Con Un Hombre Una Mujer Pablo No Se Refería A Eso La Palabra Adultera O La Palabra Adulterar Tiene Que Ver Con Que Usted Mire Eso Cambie El Círculo De Lo Natural Y Lo Quiere Extender Con Otras Cosas O Sea Que Usted Pone Extra De Lo Que Ya Tiene De Lo Que Se Estableció No Se Si Usted Ha Visto Como Se Hace El Pan Francés Que Le Ponen Levadura Y La Causa De La Levadura El Trabajo De La Levadura Es Que El Pan Se Se Pone El Pan Y Usted Dice Wow Que Pan Pero El Pan Está Adulterado El Pan Se Vio Así Porque Le Pusieron Levadura Y Por Eso Jesús Le Decía Cuidado Con La Levadura De Los Fariseos Porque Todo Lo Que Tiene Que Ver Extra De Lo Que Dios Puso En Ti Tiene Que Ver Con Cosas Que Van A Ser Puestas Para No Tu Bendición Sino Para Tu Maldición Y Por Eso Es Que Entonces Satanás Mira Eso Trataba De Decirle Que Dios No Era Capaz Porque Él Va A Tratar De Jugar Con Tu Corazón Con Tu Alma Al Adulterar Tu Alma O Al Tener Control De Tu Alma Tú Eres Sensible A Todo Lo Que Quiera Decirte De Repente Satanás Mismo Utiliza Ciertas Palabras Que Te Van A Convencer Porque Él Ya Tiene El Control Del Alma Él Tiene El Control De Este Ser Y Ahora Todo Lo Que Él Te Dicte Mira Eso Lo Va A Hacer Porque Él Tiene El Control Absoluto Entonces Él Va Tratar De Decir Que Tu Dios No Será Capaz Isaías 36 18 Dice Así Mirar Que No Se Engañe Sequías Diciendo Jehová Nos Librará Acaso Libraron Los Dioses De Las Naciones Cada Uno Su Tierra De La Mano De Asiria Donde Está El Dios De Amat Y De Arfad Donde Está El Dios De Ser Fabain Libraron A Samaria De Mi Mano Que Dios Hay Entre Los Dioses De De Mi Mano A Jerusalén Satanás Usaba Estrategias Trataba De Hacer Entender Al Pueblo Que Su Dios No Era Capaz De Liberarlos Que Su Dios No Era Capaz Mira Eso De Pelear A Favor Del Pueblo De Dios Y Si Hay Algo Que Nosotros Debemos De Entender Es Que Dios Es Padre Diga Conmigo Mi Dios Es Padre Dios Mira Eso La Causa De Dios Mandar A Su Hijo A Morir A La Cruz Fue Para Adoptarnos Como Hijo Porque Causa Porque Dios Quería Tener La Dependencia Completa De Nosotros En Pocas Palabras Jesús Usa La Frase Y De Mi Mano Nadie Os Podrá Porque Jesús Usa La Frase Que De Mi Mano Nadie Os Podrá Arrebatar Porque Cuando Dios Es Tu Padre El Diablo No Tierra Que No Solo Te Va Proteger No Solo Te Va Guardar No Solo Te Va Cuidar Donde Está La Iglesia Que Dice Mi Dios Es Más De Lo Que La Gente Dice Mi Dios Es Más De En Momentos Mira Eso De Sensibilidad De Tu Vida Satanás Usa Estas Estrategias En Los Momentos Más Sensibles De Tu Vida En Los Momentos Que Tú Le Permites Que Él Penetre Tu Alma Y Que Él Pueda Decirte Lo Que Él Quiera Entonces Cuando Tú Entiendes Que Dios Es Más Que Tu Adversario Tú Entiendes Que Toda Palabra Que Sale La Boca De Tu Enemigo No Tiene Poder En Tu Contra Ni Con Los Tuyos Ahora Nótese Que Hay Tres Acciones Que Le Dieron La Victoria Y Sequillas En Esos Momentos Y Estas Tres Acciones Son Acciones Que Bendicen Al Pueblo De Dios Saben Lo Que Hace La Gente Cuando Llegan Noticias Difíciles A su Vida O Cuando Hay Dificultades En su Vida Saben Lo Que Hace La Persona Se Desligan De Dios Se Desconectan De Dios Comienzan A Desligarse Y Es Cuando Más El Hombre Tiene Que Acercarse A Dios Cuando Usted Entiende Que Dios Es Su Dios En Las Buenas Y Malas Usted Entiende Que Dios Lo Va A Bendecir En Las Buenas Y En Las Malas Entonces La Persona Tiende A Desconectarse Y Hay Algo Que Le Dio La Victoria Ezequilla Y Es Que Ezequilla Aprendió A Refugiarse Diga Conmigo En La Casa De Dios Ezequilla Aprendió A Refugiarse En La Casa De Dios Cuando Él Escuchó Que El Enemigo Estaba Afuera Cuando Él Escuchó Que Estaba Hablando Entre Los Muros Cuando Él Escuchó De Que Algo Estaba Sucediendo Raro Sabe Lo Que Ezequilla Dijo Yo No Me Voy A Entretener Hablando Con Mi Enemigo Voy A Refugiarme A La Casa De Mi Dios Porque Sé Que En La Casa De Mi Dios Yo Voy A Poder En La Casa Que Hacemos Cuando El Cansancio Espiritual Llega A Nuestra Vida Lo Último Que Piensa La Gente Refugiarse En El Señor Sabe Que Hace La Gente Es Culpar A Dios No Que Tú Dijiste Que Ibas Estar Conmigo No Y Que Tú Aquí Y Allá Y Dice Bueno Son Amenazas Simplemente En Tu Vida Que Están Tratando De Detenerte Para Lo Que El Padre Quiere Hacer Y Establecer En Tu Vida Es Lo Que Estaba Pasando Con Ezequilla Era Un Enemigo Que Estaba Al Otro Lado Del Muro Hablando Cuanta Cosa Le Viniese Al Corazón Y La Mente Pero Si Hay Algo Que El Padre Establece En La Vida De Ezequilla Es Que No Hay Mejor Cosa Que Refugiarse En La Casa Del Señor Por eso Es Esaías 37 1 Y Miren Lo Que Establece Esaías 37 1 Dice Aconteció Que Pues Cuando El Rey Ezequilla Oyó Cuando Que Cuando Él Escuchó Todo Lo Que Mire El Rey De Asidia Estaba Hablando Dice Que Él Rascó Sus Vestidos Que Hizo Él Demostró Su Indignación Y Su Dolor Por Lo Que Estaba Aconteciendo Al Otro Lado Del Muro Y Hasta Que El Hombre Y La Mujer No Entienda Que Tú Te Tienes Que Sentir Indignado Por Todo Lo Que El Diablo Habla En Tu Contra Tú No Vas A Entender Que Es Pelear Una Guerra Cuando Tú Ves Que Al Diablo Está Derribando Y Destruyendo Y Destrozando Tú Tienes Que Aprender A Tener Un Espíritu De Indignación Y Decir Hasta Aquí Si Acabó No Le Doy Más Permiso Ni Le Doy Más Ancha Al Enemigo Para Que Hágalo Ezequilla Dijo Basta Ya De Estar Escuchando Lo Que El Enemigo Quiere Hablar En Nuestra Contra Llegó El Tiempo De Entender Que Mi Dios Es Más Fuerte Que Ese Adversario Que Está Del Otro Lado Dice Que Ezequilla Se Rascó Los Vestidos Y Él Dijo Estoy Indignado Esto Ha Llegado Hasta Mi Corazón Y Ha Llegado El Momento De Levantarme Como Rey De Esta Ciudad Y Sacar A Mi Ciudad Libre De Ese Adversario Que Quiere Destruirla Yo Vengo A Decir Iglesia Que Hay Un Tiempo Que Tú Tienes Que Indignarte Rasca Tus Vestidos Espirituales Y Dile Al Diablo No Me Tocas Más Mis Hijos No Me Tocas Más La Esposa No Me Tocas Más Esposo No Me Toca Más El Ministerio Alguien Que Está Aquí Hoy Que Pueda Decir El Diablo No Podrá Más Dirigir Palabra En Contra Mira Eso Y Ezequiel Dijo Se Acabó Sintió El Dolor La Indignación Mira Eso Y Rascó Sus Vestidos Y Cuando Él Rasca Su Vestido Era Señal De Que Este Hombre Había Llegado A Sus Límites De Aguantar Lo Que El Diablo Estaba Haciendo Era Señal De Que Este Hombre No Le Iba Permitir Al Diablo Que Abriera Otra Vez Más Su Boca Era Señal Mira Eso De Decirle A Las Tinieblas Se Acabó Hoy Tocaste Salgo De Mi Que Vas Sacar Lo Mejor De Mi Hoy Vas A Sacar Lo Mejor De Mi Espíritu Y De Mi Vida Si Acabó De Irme A Llorar A La Esquina Hoy El Diablo Va Entender Que Es Un Guerrero Y Que Es Una Guerrera Espiritual En Que Aquel Que Me Trajo A Su Presencia Deja Al Diablo Al Otro Lado Que Siga Hablando Lo Que Quiera Y Vete A Conectar La Presencia Del Que Te Dice Que Rasco Su Vestido Y Ahora Dile Este Hombre Lo Que Hizo Ahora Rasca Su Vestido Y Que Lo Que Hizo Y Cubierto De Cilicio Vino A Donde A La Casa Ahora Rasca Su Vestido Y Dice Que Se Cubrió De Cilicio Y Ahora Cuando Se Cubre De Cilicio Dice Que Llega A La Casa Del Señor Sabes Que Este Hombre Si No Se Refugia Ahí Facilaba De La Puerta Porque Cuando Errasco Su Vestido Era Señal De Cansancio De Escucharlo Una Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Vez Había Una Un coraje Dentro De Él Que Al Rascar Sus Vestidos Demostró Que Hasta Aquí Había Llegado Pero Ahora Se Refugia ¿Dónde? En La Casa Del Señor Dice Que Este Hombre Se Refugio Y Cuando Este Hombre Se Refugia En La Casa Del Padre El Enemigo Seguía Hablando Allá Él Seguía Dando Voces Pero Él Comenzó A Escuchar Otra Voz Aparte De La Voz Que Escuchaba En El Otro Lado Del Muro Y Es Que Mira Eso Lo Que Dice El Salmista En Salmo 27 5 Libro De Salmos Capítulo 27 Versículo 5 Dice Así Porque En El Día De La Angustia Diga Conmigo En El Día De La Angustia Me Esconderá Donde En Su Tabernáculo En Los Secretos De Sus Tiendas Me Ocultará Sobre Una Roca Me Pondrá En Alto Mire Eso Porque En El Día De La Angustia Me Esconderá En Su Tabernáculo En Los Secretos De Sus Tiendas Me Ocultará Sobre Una Roca Me Pondrá No Hay Mejor Cosa Que La Casa Del Padre No Hay Mejor Cosa Que La Casa Del Padre No 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 Hay Mejor Cosa Que La Casa Del Padre Usted Puede Irse A Refugiar A Donde Quiera Pero Desde Que Usted Entró A Casa De Papá Papá Comienza A Decir Voy A Darle La Victoria A Mi Hijo Aunque Usted Entre De Arrastra Aunque Usted Entre De Silicio Aunque Usted Entre Con Su Vestimenta Rascada Aunque Usted Entre Cansado Deprimido Angustiado Pero El Padre De Padre Está Diciendo Yo Lo Voy Yo La Voy A Defender Y Le Voy A Dar La Victoria Porque Ha Entrado La Casa A La Casa Del Padre Segunda Estrategia Que O La Acción Que Hizo Ezequillas Que Le Funcionó Es Que Se Apoyó En Los Hombres De Fe Diga Conmigo Se Apoyó En Los Hombres De Fe Pregúntele A su Vecino En Que Te Apoyas Mire Eso Ezequillas Tuvo Que Apoyarse En Los Hombres De Fe Porque En Estos Momentos Es Donde Determina La Decisión Que Tú Vas Adquirir Para Una Batalla En Quien Tú Te Apoyas En El Mejor Amigo La Mejor Amiga En La Persona Que Te Dice Si A Todo En La Persona Que Te Va A Decir Y Te Va Desanimar Más Y Te Va Angustiar Más Y O Te Vas Apoyar En Los Hombres De Fe Sabe Lo Primero Que Hace Una Persona Cuando Tiene Un Problema Que Le Lle Lle Amiga O Amigo Que Lo Que Va A Hacer Desalinear Lo Más Y Cuando Tú Entiendes Que Hay Una Guerra En Tu Vida Tú Te Apoya A Los Hombres De Fe Y Tú Le Dices Que Vamos A Hacer Para Derrotar Mira eso Ahora Entonces Ezequiel Estaba En Un Problema Y Ahora Se Va A La Casa Del Señor Y Cuando Ezequiel Se Va A La Casa Del Padre Ezequiel Comienza Mira Eso A Conectarse A Un Ambiente Espiritual Y Ezequiel Se Conecta Un Ambiente Espiritual Tanto Así Que Cuando Ezequiel Estaba En La Casa El Señor Se Le Dice A Los Que Estaban Cercano A Ellos Vayan Donde El Profeta Isaías Acérquense Al Profeta Isaías Y ¿Sabes Por qué Ezequiel Manda Estos Hombres El Profeta Isaías Porque Ezequiel Sabía Que Si Él Se Apoyaba A Los Hombres De Fe Sabía Que Una Palabra Iba A Salir De Eze Hombre De Fe Que Iba A Cambiar La Trayectoria De Su Vida En Eze Había Una Palabra De Parte Del Padre En Este Hombre Que Iba A Cambiar Su Trayectoria Y Que Iba A Cambiar Hoy Su Vida Por Completo Por Eso Ezequiel Le Dijo Vayan Donde Isaías Y Platíquen Este Hombre Como Este Rey Habla Afemado En El Nombre De Nuestro Dios Dígale A Su Vecino Apóyate A Los Hombres Y Mujeres De Fe Que No Te Van Hundir Más Al Piso Sino Que Con Una Palabra Van A Hacer Un Rema Sobre Tu Vida Te Van A Sacar De La Cárcel De Prisión De Oscuridad Te Mayordomo A Cern Escriba Y A Los Ancianos De Los Sacerdotes Cubiertos De Silicio Al Profeta Isaías Hijo De Amos Los Cuales Le Dijeron Así Ha Dicho Ezequías Día De Angustia De Reprensión De Blasfemias Este Día Tú Le Cuentas Eso A Alguien A Un A Un Secu Espiritual Y Lo Que Va Hacer Es Ponerse A Llor Contigo Hello Tú Le Cuentas Eso A Un Deprimido Y Lo Que Te Va Decir Yo Te Dije Tú Le Dices Que Duro Está El Ministerio Lo Primero Que Te Va Decir Suéltalo Es Lo Más Fácil Aún He Escuchado La Gente Que Dice Antes De Servir A Dios Me Iba Bien Usted Nunca Le Ido Bien O Mentiroso Aún He Escuchado Esa No es Que Yo Antes De Estar De Meterme Con El Señor Y Meterme En Oración Y Ser Un Hombre De Dios Me Iba Bien Usted No Le Iba Bien Me Iba Bien Y Hoy Y Hoy Que Le Pasa No Le Dice Eso A Una Persona Mediocre Espiritual Lo Primero Que Te Va Decir Es Suéltalo Todo Lo Primero Que Te Va Decir Ay Pobrecito Que Angustia La Que Tú Andas Suéltalo Pero Ahora Entonces Dice Que El Rey Manda A Su Sacerdote Y Manda A Sus Hombres Y Los Cuales Le Dijeron Así Ha Dicho Ezequia Día De Angustia Día De Reprensión Y De Blas Femias Este Día Porque Los Hijos Han Llegado Hasta El Punto De Nacer Sabe Cómo Estaba El Pueblo Las Mujeres Que Estaban Encinta Estaban Desesperadas Comenzaban A Nacer Los Niños De La Preocupación De Las Mujeres Porque Había Un Hombre Del Otro Lado Del Muro Que Estaba Diciendo Que Los Iba Saquear Que Los Estaba Diciendo Que Los Iba Conquistar Les Estaba Diciendo Que Jehová Su Dios Los Había Entregado En Sus Manos Y Si Hay Alguien Que Se Apresuraban A Causa De La Noticia Pero Entonces Cuando Los Sacerdotes Le Estaban Contando Esto Al Gran Profeta De Dios Mira Eso Le Dicieron Porque Los Niños Han Llegado Al Punto De Nacer Y La Que Da Luz No Tiene Ya Fuerzas Ahora Le Y Este Hombre Comenzaba A Contarle Pero Mira Lo Que Lo Que Este Hombre Comenzaba A Decirle Al Gran Profeta De Dios Y Que Lo Que Sigue Diciendo El Siguiente Verso Y Que Lo Que Sigue Diciendo Que Estaban Blasfemando En Contra De Quien Le Estaba Diciendo Sabes Que Están Blasfemando En Contra Del Dios Y Aquel Hombre Comenzó A Decirle Mira El Problema Y Que Lo Que Dice Los Cuales Dijeron Así Dicho Es Día De Angustia Pero El Cinco Que Lo Que Dice El Cuatro Perdón Quizás Oirá Jehová Tu Dios Las Palabras De Rapsaces Al Cual El Rey De Asir A Su Señor Envió Para Blasfemar Al Dios Vivo Y Para Vituperar Con Palabras Que Hoy Jehová Tu Dios Eleva Pues Oración Tú Por El Remanente Que Aún Está Quedado Vinieron Pues Los Siervos De Sequías Isaías Y Le Dijo Isaías Diréis Así A Vuestro Señor Un Hombre Y Una Mujer De Fe Cuando Tú Te Apoyas Y Tú Sabes Esconderte En La Casa De Tu Dios Tú Tienes Una Respuesta De Dios Y No Será La Peor Será La Mejor Mira Lo Que Lo Que Está Diciendo No Temas Porque Las Palabras Que Has Oído Con Las Cuales Me Han Afemado Los Siervos De Rey De Asiria Es Aquí Que Yo Pondré En El Un Espíritu Y Ir Un Rumor Y Volverá A Su Tierra Y Haré Que En Su Tierra Perezca Y Quienes Lo Mataron Sus Propios Hijos Porque Tal Vez Tú Pienses Que Las Cosas Cuando Se Ponen Fuerte En Tu Vida Hasta Ahí Llegaste Pero Cuando Tú Te Acercas Al Hombre Y La Mujer De Fe Tú Entiendes Que Hay Un Remas Que Te Va Sacar De Tu Angustia De Tú Entiendes Que El Si Como El Diablo Vino Por Un Camino Tú Entiendes Que Por Siete Caminos El Diablo Tendrá Que Correr Y Tendrá Que Salir Tú Entiendes Que Tú No Le Entregas Al Diablo Lo Que Dios Te Dio En Tus Manos Que Lo Más Más De Todas Ellas Le Librará Jehová Muchas 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 Pero De Las Muchas Que Son Y Vengan Dios Ha Dicho Que Estará Contigo Ahora Nótese Que Hay Una Tercera Cosa Y Es Que Diga Conmigo No Se Dejó Intimidar Por Las Palabras Contrarias Y Es Que Hay Muchas Personas Que Las Palabras Los Intimida Y Este Hombre Lo Que No Le Permitió Fue Que El Espíritu De Intimidación Tocara La Puerta De Subida Mire Eso Usted Sabe Que Es Tener Un Ejército Grande Al Otro Lado Y Contándote La Historia Que Había Derribado Siete Reinos Y Que Ninguno De Sus Dioses Lo Había Liberado Contando La Historia De Todo Lo Que Él Había Hecho Las Hazañas Yo Imagino La Gente Adentro Preguntándose Uno a Otro Que Hacemos Pero Ezequiel Sabía Que Nuestro Dios Va Mucho Más Allá De Lo Que Usted Piensa Que Dios Dijo Estar Contigo El Dios Va Estar Contigo Que Aún En El Tiempo De Tu Dolor Y De Tu Angustia Dios Está Contigo Aún En El Tiempo De Tu Confusión Y En El Tiempo De No Entiendes Nada Dios Está Contigo Que Aún En El Tiempo Cuando La Secuedad Llega A tu Vida Y La Espiritualidad Se Te Ha Ido Y Tú Te Sientes Seco Dios Sigue Estando Contigo Porque Dios Es Dios De Dios Y Señor De Señores Y Él No Falla Ninguna De Sus Promesas Y Ninguna De Sus Palabras Si Él Dijo Que Iba Estar Contigo Él Está Contigo Yo Vengo A Decir Iglesia Que Aunque Muchas Sean Las Voces Que Tú Oigas Que Aunque Muchas Sea Las Voces Que Tú Escuches Que Aunque Muchas Sea Las Amenazas Que Tú Escuches Yo Vengo A Decirte Que El Dios Que Dijo Que Iba Estar Contigo Es El Dios Que Va Estar Contigo En Todo Tiempo Y En Todo Momento Cuando Más Intensa Se Ponga La Lucha Cuando Más Intensa Se Ponga La Prueba Yo Vengo A Decirte Que Es Más Grande El Ejército Que Te Va A A A A A Porque El Dios Que Te Prometió El Dios Que Te Dijo El Dios Que Te Llamó El Dios Que Te Trajo A Su Casa Es El Dios Que Te Va A Guardar Es El Dios Que Te Siento el Padre Aunque Muchos Sean Tus Enemigos Aunque Muchas Sean Las Palabras Contrarias Yo Vengo Esta Noche A Declarar Sobre Tu Vida Que Tendrás El Poder Para Cancelar Toda Palabra Que Se Levante En Tu Contra Te Parten Los Infierros No Hay Diablo No Infierro No Hay Demonio Que Pueda Darte Una Palabra Contraria Porque Tú Eres Portador De La Palabra Que Te Bendice Que Te Levanta Y Que Te Redime En El Pan Toca A Su Vecino Y Dígale No Le Permita Al Diablo Que Te De Una Palabra Contraria Vamos Vamos Tóquelo Y Dígale No Le Permita Al Diablo Que Te Abre Lo Contrario Ya Dios Te Habló Lo Que Va A Ser Ya Dios Te Dijo Lo Que Va A Venir El Diablo Cuando Te El Diablo Te Podrá Decir Lo Que Quiera Te Voy A Robar Los Hijo Te Voy A Robar Matrimonio Te Voy A Robar Ministerio Pero Yo Vengo A Decirte Hoy Que Hay Otra Palabra Por Encima De Toda Palabra Que Se Levanta En Tu Contra El Problema Es Cuando Le Permitimos Al Enemigo Que Suelte Una Palabra Contraria Sobre Ti Mira Eso Isaías 36 13 Entonces El Brasace Se Puso En Pie Y Gritó A Gran Voz En Lengua De Judá Diciendo Oí Las Palabras Del Gran Rey El Rey De Asiria El Rey Dice Así No Se Engañe Sequillas Porque No Os Podrá Librar Ni Os Hague Sequillas Confiar En Jehová Diciendo Ciertamente Jehová Nos Librará Nos Será Entregada Esta Ciudad En Manos Del Rey De Asiria No Escuchéis Sequillas Porque Así Dice El Rey De Asiria Haced Conmigo Pas Salid A mí Y Coma Cada Una Es Su Viña Y Cada Una Es Higuera Y Beba Cada Cual Las Aguas Diga Diga Conmigo Toda Palabra Contraria No Tiene Poder En Contra De Mi Vida Y Mira Lo Que Dice Isaías 37 6 Y Le Dijo Isaías Diréis Hacia Vuestro Señor Hacia Dicho Jehová No Teman Por Las Palabras Que Has Oído Con Las Cuales Me Han Blas Femado Los Siervos Del Rey Cuando Tú Tienes Una Palabra De Parte De Dios Las Demás Palabras A Ti Tú Las Ignoras Y Tú Dices Mira Diablo Está Gastando Tu Tiempo Conmigo Porque Yo Ya Vine De Estar En La Presencia Del Padre Cuando Tú Eres Un Hombre Y Una Mujer De Intimidad Tú Entiendes Que Tú Ya Vienes Hace Rato De Estar De La Presencia Del Señor Y Cuando El Diablo Quiera Dar Unas Palabras En Tu Contra Tú Le Dices Diablo Yo Creo Que Tú Lo Has Entendido Pero Yo Vengo De Estar En La Presencia De Dios Y He Escuchado Todo Lo Que Tengo Que Escuchar Y He De De Entrar A Mi Espíritu Todo Lo Que De De Entrar Porque En La Casa De Jehová Hay Muchas Moradas Para Mi Vida Y Yo Vengo A Decir Iglesia Que Cuando Tú Eres Portador De La Intimidad De Dios Y Cuando En Ti Hay Intimidad Y Tú Estás En El Secreto Y Tú Estás En Lo Íntimo Con El Señor El Diablo Malgasta Su Isaías 54 17 Isaías 54 17 Dice Ninguna Arma Forjada Contra Ti Que Dice Y Que Ninguna O O sea Que El Diablo Se Encarga De Soltar Palabra Pero Ninguna De Ella Puede Penetrar Hello Mira Eso Contra Ti Prosper Y Condenarás Toda Lengua Mentirosa Que Hará Condenarás Toda Lengua Que Se Levanten Contra De Ti En Juicio Esta Es Herencia De Los Siervos Del Señor Y Su Justicia Viene De Mi Declaró Cuando Tú Entiendes Que La Palabra De Dios Es Más Fuerte Que Cualquier Amenaza De Tu Enemigo Tú Entiendes Que Tú Tienes El Poder Para Cancelar Toda Boca Mentirosa Que Se Levanten Contra Tuyo Cuando Tú Oyes Hablar Algo Contrario De Lo Que Dios Te Estableció Aprende A Rechazarlo En El Espíritu Aunque Se Escuche Bonito Aunque Se Vea Hermoso Aprende A Rechazarlo En El Espíritu Porque Reino Les Estaba Ofreciendo Espada Les Estaba Ofreciendo Su Propia Viña Pero Él Sabía Que Ese No Era El Propósito Del Padre Pero Porque Esequías Fue Un Hombre Que Enfrentó Este Caso Con Mucha Autoridad Que Fue Lo Que Esequías Hizo O Porque Dios Amparó Tanto Esequías Porque El Señor No Le Entregó En Las Manos De Su Enemigo Y Una De Las Cosas Que Podemos Ver Esequías Es Que Diga Conmigo Esequías Era Íntegro Ante La Presencia El Señor Y La Integridad Es Una De Las Cualidades Que A Ti Te Va Mantener Y Sostener En El Padre En Pocas Palabras Recuérdese Que Esequías Fue Aquel Hombre Que Después Le Pegó Una Enfermedad Esequías Estaba Enfermo De Muerte Como Así Pastor El Ángel Del Señor O El Profeta De Dios Se Acer Que Le Dice Que Te Vas A Morir En Tres Días El Ángel De La Muerte Rodeaba Esequías Pero Ahora Dice Esequías Mirando Que Había Un Decreto Que No Venía El Diablo Sino Dios ¿Quién Podrá Con El Decreto Divino Y Esequías Dice Que Se Da La Vuelta Volte A Ver La Pared Y Dice Señor Tú Sabes Que Yo He Sido Í Porque La Integridad Será Tu Mayor Firma En El Señor Tu Integridad Será Tu Mayor Firma En El Señor Será Tu Sello Y Cuando Tú Le Permaneces Íntegro Tú Entiendes Que Tienes Una Seguridad En El Señor Dios No Te Va Entregar A Tus Enemigos Y Hoy En Día La Integridad Es Una De Las Cosas O Cualidades Que No Se Obtienen Si No Aprendemos A Estar En El Secreto Porque La Integridad No Tiene Que Ver Contigo Tiene Que Ver Con El Que Tú Representa Cuán Íntegro Somos No Solo En La Presencia De Dios Sino Para Con Otros Hasta Donde Está Nuestra Integridad En El Señor Hasta Donde Está Nuestra Integridad En Él Que Podrá Decir Los Que Nos Conocen De Nuestra Integridad Si Somos Íntegros O No Somos Íntegros Si Somos Personas De Una Sola Palabra O Dudamos De Todas Las Cosas Que Creemos Que Capaz Somos Que Capaz Somos Para Nosotros Poder Sobresalir Usted Sabe Que Hay Personas Que Querer Sobresalir Sueltan La Integridad Porque Si Son Íntegros Muchas Veces Costará Salir Adelante Por Eso La Biblia Dice En Proverbio Que Hay Justos Que Por Su Justicia Perecen Y Que Hay Impíos Por Su Iniquidad O Su Impiedad Ellos Se Salvan Pero De La Tierra Proverbio Lo Dice La Que Hace Trampa El Que Engaña Se Salva Por Un Momento De Ciertas Situaciones Porque Es Una Estrategia Que No Tiene Que Ver Nada Con Integridad Pero No Solo Era Íntegro Sino Que Diga Conmigo Amaba La Presencia De Dios Y Mira Eso Y Cuando Hablamos Que Amaba La Presencia De Dios Hablamos Que Era Un Hombre Que Tuvo Como Decirle A Dios Señor Tú Sabes Que Yo He Estado Aquí En Tu Casa Siempre Tú Sabes Que Ministrado En Tu Casa Porque Cuando Tú Le Das Tu Vida El Servicio De Dios Tú Tienes Como Ser Parte De Dios En La Tierra También Y Tú Tienes Como Decirle A Dios Señor Tú Sabes Que Mi Vida Ha Sido Tuya Y Solo Tuya Tú Sabes Que Mi Vida Ha Sido Para Tu Servicio Y Y Y Aunque No Ha Tienes Fuerza Pero Te Servido Sabes Que Pasa Es Que Dios Se Levanta A Tu Favor Y Tus Enemigos Tendrán Que Correr Porque Tu Integridad El Amor Que Le Tienes A La Casa Y A Dios Y Por El Servicio De La Casa De Dios Hay Cosas Que Ocurren En El Mundo Espiritual Póngase Sobre Sus Pien Esta Noche El Servicio A La Presencia Del Señor Hay Cosas Hay Cosas Que Que Se Detienen Y No Es Porque Tendrían Que Ser Simplemente Así Hay Cosas Que Se Paralizan Y Se Detienen Porque Cuando Dios Revisa Nuestra Vida Nos Damos Cuenta Que Dios No Podía Hacer Nada Porque Hubieron Reyes Que Dios Mismo Los Entregó En Manos De Los Enemigos Y ¿Sabes Por qué? Porque No Eran Íntegros Ante La Presencia De Dios Porque No Amaban A Dios Y Porque No Servían En La Casa Del Señor Y Ahora Este Hombre De Dios Le Digo Señor Tú Sabes Que Yo Te He Servido Con Todo Mi Corazón Tú Tú Sabes Que Yo He Ministrado Tus Ofrendas En La Casa De Dios Con Toda Integridad Y Él Comenzó A Decirle Al Padre Tú Sabes Y Sabe Qué Pasa Es Que Dios Sabía Eso Y Lo Que El Padre Hizo Fue Decirle Te Voy A Extender Los Años De Vida Por La Integridad Que Tú Tienes Conmigo Porque Me Has Servido En Mi Casa Y Me Has Amado O Sabe Lo Que Sucede Es Que Cuando El Diablo Suelta Un Decreto Sobre Tu Vida Dios Tiene Otro Más Poderoso A Tu Favor Cuando El Diablo Está Intentando Gobernar Tu Vida Dios Sabe Que Ya Fuiste Gobernado Por Él Hace Rato Ya Levante Su Manitas Al Cielo En Esta Preciosa Noche Y Hoy Yo Quiero Que Usted Ahí Donde Está Usted Pueda Esta Noche Ahí Donde Usted Está Decirle Al Espíritu De Dios Enamorame De Tu Presencia Enamorame De Tu Casa Enamorame De Tus Atrios Espíritu De Dios Enamorame De Tu Presencia Espíritu Santo Sea Sea Usted Enamorándome De Tu Espíritu Oh Espíritu De Dios Hoy Esta Noche Oro Por La Vida De Tu Iglesia Por La Vida De Tu Pueblo Señor Oro En El Nombre Poderoso De Jesús Por Cada Uno De Tus Hijos Que Traiga Sobre Ellos Padre El Despertar De Tu Gloria De Tu Espíritu Que Toda Amenaza Que Se Levante En Contra En Contra De Su Vida Padre Que Todo Lo Que Venga Señor En Contra De Ellos Para Tratar De Destruir Derribar Estaculizar E Impedir Tu Propósito Tu Avance En Ellos Padre En Esta Noche Yo Declaro Y Le Ordeno A Todo Lo Que Venga En Su Contra Que Tendrá Que Retroceder En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Sea En Ellos Su Familiar Sea Dios Mío Enfermede En Su Cuerpo Sea Dios Mío Cualquier Ambiente Espiritual Que Haya Cambiado Señor Todo Ambiente Espiritual Que El Enemigo Este Tratando De Cambiar En Contra De Su Vida Padre Hoy Esta Noche Yo Le Ordeno En El Nombre Poderoso De Jesús Que Hay Un Decreto Divino Sobre Ellos Ahora En El Nombre De Jesús Que Hay Casa Hay Un Decreto Divino Sobre Esta Ciudad Y Todo Decreto Divino Sobre Esta Ciudad No Hay Diablo Ni Demonio Que Puede Impedir El Decreto Que Ya Fue Soltado Sobre Esta Iglesia En El Nombre Poderoso De Jesús Padre Todo Lo Que Se Haya Levantado En Contra De La Vida De Tu Iglesia Todo Lo Que Se Levantado En Contra De Tu Propósito Hoy En Esta Noche Yo Le Ordeno En El Nombre Poderoso De Jesús Todo Lo Que Está Fuera De Su Círculo Natural En Ti Señor Todo Lo Que Este Dios Mío Fuera Del Propósito Establecido Todo Lo Que Esté Llegando Fuera Del Mandato Establecido Ahora Lo Metemos Nuevamente Oh Dios Mío Al Círculo De Lo Que Escrito Está Y Establecido Está Sobre Los Hijo De Esta Casa Todo Aquel Señor Que El Enemigo Haga Tirado De Gracia Pobreza Señor Todo Lo Que Se Haga Paralizado Ahora Le Doy Una Orden Que Vuelve A Su Círculo En El Nombre Poderoso De Jesús Todo Lo Que Se Había Retenido Ahora Se Suelta En El Nombre Poderoso De Jesús Todo Todo Por El Poder Del Espíritu De Dios Yo Quiero Que Usted Hoy Levante Su Mano Al Cielo Y Que Todo Lo Que Se Había Salido Del Círculo Natural De Dios Todo Lo Que Está Raro Y Contrario A Lo Que El Padre Estableció Y Habló Yo Hoy Esta Noche Le Animo Que Le Diga Se Va Fuere En El Nombre Poderoso De Jesús Mira Si Se Detuvieron Los Proyectos Comienza A Meter Tu Compañía Tu Empresa Al Círculo Sobrenatural De Dios Comienza A Hablar Y Comienza A Decir Hoy Te Ventes Al Círculo De Dios Todo Lo Que Está Raro Todo Lo Lo Metemos Al Círculo De La Producción Y Reproducción Del Cielo Todo Lo Que Este Contrario Ahora En Esta Noche En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Declaramos El Decreto Divino Vuelve A Su Círculo De Lo Sobrenatural En El Nombre Poderoso De Jesús Los Hijos Hoy Nos Volvemos Al Círculo La Familia El Ministerio El Llamado Todos Nos Volvemos Al Círculo Del Cielo En El Nombre Poderoso Del Eterno Desoltamos El Decreto Divino Esta Ciudad La Metemos Al Círculo Del Cielo Este Territorio Lo Metemos Al Círculo Del Cielo Todo Lo Que Quiera Salirse De Control Ahora Lo Metemos Al Círculo Del Cielo Y Tendrá Que Escuchar El Decreto Divino Tendrá Que Escuchar La Voz Divina Tendrá Que Escuchar Lo Que Escrito Está Y Establecido Está En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Por El Poder De La Palabra Por El Poder De La Palabra Por El Poder De La Palabra Yo Le doy Una Orden Al Alma De Este Pueblo Yo Le doy Una Orden Al Espíritu De Este Pueblo Sacúdete Y Camina Hacia El Propósito Divino Y Establecido Del Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Brecaba Ibre Kendara Maseba Ibre Ketere Bekantore Bekima Sajayaba Brecata Ere Bekima Soyaba Kendara Mase Toma Lámpara Que Estaba A punto De Apagarse Ahora La Aprendo En El Nombre Poderoso De Jesús Ahora La Aprendo En El Nombre Poderoso De Jesús Todo Lo Que Estaba Señor Fuera De Ese Círculo En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Ahora Se Mete Al Círculo De Lo Sobrenatural En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Todo Vuelve Al Círculo Todo Vuelve Al Círculo Por El Poder Del Espíritu De Dios Ahora Llamamos Todo Propósito Del Cielo Ahora Llamamos Todo Lo Establecido Del Cielo En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Jesús De Nazaret Esta Noche Soltamos El Decreto Esta Noche Soltamos El Decreto Divino Esta Noche Soltamos El Decreto Divino Por El Poder De La Palabra Por El Poder Del Espíritu De Dios En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Jesús Alguien Tiene Que Darle Fuerte Palma A Dios Y Tiene Que Decirle Esta Noche El Decreto Divino Está Por Encima De Todo Decreto De La Tiniebla El Decreto Divino Y El Propósito Divino Está Por Encima De Todo Propósito De La Tiniebla Cuando El Diablo Quiera Robar Lo Que Dios Chapuso No Se Lo Entregué A Su Mano Porque Lo Que Dios Te Dio Es Grande Lo Que Dios Te Dio Es Poderoso Lo Que Dios Te Dio Es Para Años Lo Que Dios Te Dio Es Para Perseverancia Lo Que El Padre Te Estableció Es Para Que Tu Puedas Decirle Al Cielo Que No Hay Otro Como El Dios Que Te Llamó Que No Lanzado Del Cielo No Hay Diablo Que Pueda Deshacer Que Pueda Destruir El Decreto Que Ya El Cielo Soltó Sobre Mi Vida No Existe Decreto Humano No Existe Decreto Satálico No Existe Decreto De Las Tinieblas Que Pueda Detener El Decreto Divino Del Padre Por El Poder Del Espíritu De Dios Yo Te Clavo Esta Noche Y Profetizo Que Hay Cosas Que Vuelven A Su Círculo 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 Hoy Declaro Por El Poder De La Palabra Que El Diablo no te va a robar Lo que el Padre te entregó en tus manos que el Diablo no va a hacer perecer lo que un día Dios dijo que iba a ser grande que el diablo no va a poder dejar a Dios como mentiroso yo vengo hoy esta noche a declarar sobre tu vida que el diablo no va a dejar a Dios como mentiroso porque el Dios que te prometió el Dios que te llamó el Dios que te trajo el Dios que te estableció y por el poder de la palabra ¡Vamos, díselo a Él! ¡Vamos, díselo a Él! En tu aposento me levantaré En tu aposento me levantaré Alguien tiene que levantarse en su aposento Alguien tiene que demostrarle al diablo que no hay otro más grande que su Dios Y que no hay refugio más grande que la roja de su salvación En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré Y no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo En tu aposento resucitaré En tu aposento En tu aposento En tu aposento En tu aposento Hasta aquí llegó tu voz Hasta aquí llegó tu amenaza Alguien tiene que sacudirse hoy Y decirle al diablo conmigo Ya no vas a poder jugar más Conmigo no vas a poder jugar Con mis hijos no vas a poder jugar Con mi ministerio no vas a poder jugar Con mi llamado no vas a poder jugar Con lo que el Padre me entregó No vas a poder jugar Recanderebequibashaba Con el poder del Espíritu de Dios No vas a poder más Yo vine a callarle la boca A todo lo que estaba hablando en tu contra Yo vine a callarle la boca A todo lo que se había levantado Con palabras deshonestas en contra tuyo En el nombre poderoso de Jesús de la alzaré Oh Espíritu de Dios Solo quiero estar contigo No hay otra, no hay otra vez No importa todo lo que fueste Tu presencia vale, no importa Solo quiero estar contigo No hay otra, no hay otra Mi amado, mi amado Yo soy la Tsunamita que te diste Vinde aquí Mi amado, mi amado Todo lo que he hecho he preparado para ti Nadie dijo que iba a ser fácil Nadie dijo que iba a ser fácil Nadie dijo que iba a ser fácil Pero yo quiero decirte de parte del Padre Que aunque el camino sea difícil y sea duro Yo vengo a decirte de parte del Padre Él ya te habilitó A ti el poder y el potencial Para cruzarlo y atravesarlo Él te dio las estrategias Te dio el poder Te dio las habilidades Para que tu puedas callar bocas de leones Él ya te dio a ti la fe Para que cuando estés en medio del pozo de fuego Que cuando estés en medio de ese horno Él ya te dio la fe para que el fuego no te haga daño El Señor ya te dio las habilidades Para que en medio del pozo Mira eso de los leones Tú estés tapándole la boca a los leones Con la palabra que se te estableció Y hoy en esta noche por el poder de la palabra Yo declaro que todo lo que se levantó en tu contra Todo lo que vive en tu contra Todo proceso Toda amenaza de las tinieblas Todo lo que Satanás levantó en tu contra Por el poder del Espíritu de Dios Y por el poder de la palabra Yo le doy una orden al mundo espiritual Y declaro que todo lo que viene en tu contra Tendrá hoy que salir luchando Como Dios hizo ir a este Rey En el nombre poderoso de Jesús Que todo lo que esté del otro lado del muro Amenazando tu vida Trayendo situaciones Hoy tendrás que correr en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Que todo lo que se levantó en tu contra Hoy tendrás que correr por el poder de la palabra Hoy tendrás que huir por el poder de la palabra Hoy le hable ese adversario Hoy le hable ese enemigo En el nombre poderoso Alguien puede decir conmigo amén en esta noche Y darle fuertes palmas al Padre Y celebrar lo que el Padre hará a su favor en esta noche Vamos a decir amén en esta noche Gloria a Jesús Que el Padre te bendiga y que el Padre te guarde Le dene fuertes palmas al Señor en esta preciosa noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!